Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Vox, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo que vimos el día de hoy. En la prueba de aire, sentencia y hambre, donde los participantes tendrían que enfrentarse. En una de las pistas más complicadas está la de aire, donde cada vez hay elementos nuevos, entonces los participantes ya no es que conozcan mucho esta pista. La prueba empezó muy pareja, pero luego Alfa tuvo un inconveniente, la caída de Dani, lo que le dio mucha desventaja. Mientras que Gama empezó súper bien, muy acorde, todos los participantes fueron muy concentrados a hacer su prueba. Mientras Beta se iba quedando con el segundo lugar, en esta oportunidad los participantes tendrían que encestar unas pelotas al final de la prueba. Eso consistía en mucha concentración, agilidad. La verdad es que Alfa últimamente no ha tenido nada de suerte en esta pista y están pensando mucho ahora en el chaleco para Cifuentes. ¿A ustedes a quién les gustaría que le pusieran el chaleco en este ciclo? Déjenmelo saber en los comentarios.